¡Suscríbete! ¿Cómo se llama? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ahí está! Todavía está bailando Estoy a ganar un maguista para que vayas a compartir con tus amigos vengan a ellos y gracias a ¡Lígadas! La Vuelta de la Tacha 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 ¡Suscríbete! 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 . . . Estos milagritas, todos son los colores de grino. Estamos con su chiquilla, vean. Y eso, muy bien, y eso. Vamos muy bien, dice. Me con el campo de ir a tu mano, soy de purir, le bajaló. Yo te prometo, si nos casamos, porque riqueza es sincero amor. Me con el campo de ir a tu mano, soy de purir, le bajaló. Yo te prometo, si nos casamos, porque riqueza es sincero amor. Ay, 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 me voy a alcanzar. Ay, 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 la marcha fiesta que voy a hacer. Ay, 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 me voy a alcanzar. Ay, 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 la marcha fiesta que voy a hacer. Y el público aplaude. Arriba las palmas y eso. ¡Alega! 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 ¡Qué grito, 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 grito! ¡Qué griten los varones! Y dice así. Vamos a ser muy bien, todo me gusta. Claro, que por rato que voy a la playa. Hay algunos terremotos por ahí, por favor. Bueno, vamos a tener que tomar a cuenta nada más. Vámonos a ver, os pinitos. Allá está el punto ocho. ¡No! Se va a matar, se va a matar. ¿A qué hora llegó él? No sé. Esto es malario. Bueno, algún negocio por ahí que tenga un pinito me lo puede echar. ¡Vamos, maestro! ¡Vamos! Vamos con ese lancecito bien acampadito. Eso va a matar. Vamos entonces, ahí para allá y para acá. Eso, hay movimiento aquí. Aprovechen la fuerza aquí alguno, ya que en la caja no va a fallar. Aquí ustedes tienen que... Esta parte ustedes tienen que decir... ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, mi madre mía! Vamos argentinos, ¿no? Vamos a ver, chucho. ¡Ahora! Esto da poquito, mi hija. ¡Fíjale! ¡Oiga! Oiga, como dicen que hay una ¡sante! Pero si uno ve las que ven ahí. Y dice así. ¡Poía, no, madre! Y a tomar esta noche una copa de licor Porque no tengo cariño Este día se me perdió Mi corazón suspirando Y si hasta cuando no puedo más Una mañana de niebla me voy de paseo Ustedes dicen a patas de la Ya vi chiquillos lindos Una mañana de niebla me voy de paseo Eso, muy bien Con los pantalones rojos y un parche en el fondo Y mañana el vuelo voy a llegar a todos A vender el caorita porque no tengo ni una Bueno, vamos a cantar la misma canción Pero ahora sí para los niños Por si acaso esto dice Rejamela, rejamela Vamos, dice Una mañana de niebla me voy de paseo Oiga, por favor, las puras mujeres Porque no me quedo acá en esta parte Una mañana de niebla me voy de paseo Con los pantalones rojos y un parche en el fondo Los músicos de Montaguinino andan Y el Montaguinino andan Entonces estamos todos y dicen Una mañana de niebla me voy de paseo Con los pantalones rojos y un parche La guardaba Una niña tenía una pulga que chugaba La guardaba Y siempre a la media noche La pulga le picaba La pulga le picaba Vamos Pica, pica, pica Pica por aquí Pica, pica, pica Pica por allá Vamos, dice Pica, pica, pica Pica por aquí Pica, pica, pica Pica por allá ¡Inice así! ¡Vamos, todos! ¡Es el movimiento siempre importante! Una niña tenía una pulga que en su cama lo guardaba Una niña tenía una pulga que en su cama lo guardaba Y siempre a la media noche la pulga le picaba Y el gato la va a suñar Vamos Pica, pica, pica Pica por aquí Pica, pica, pica Pica por allá ¡Alto! Pica, pica, pica Pica por aquí Pica, pica, pica Última inicia ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, mío! ¡Vamos, todos! ¡Eso! ¡Vamos con la música! ¡Eso! ¡Ahí hay un bailante! ¡Que griten las mujeres solteras! Una niña tenía una pulga que en su cama lo guardaba ¡Vamos! Pica, pica, pica Pica por aquí Pica, pica, pica Pica por allá Pica, pica, pica ¡Fuerte el aplauso! ¡Esto se va bien! ¡Eso, grito, grito! ¿Dónde están los surinos, que le hacen el abuelo de los surinos? ¡Eso, viejo! ¡Está bajado aquí un poquillo, viejo! ¡Señor! ¡No son de grito! ¡No es tranquilo! ¡Vamos, chicos! ¡Esto se va bien! ¡Eso, viejo! ¡Así! ¡Por aquella calle viene, late a mí! Por aquella calle bien delante a mí me abandonó ¡Un aplauso! ¡Saludos y aplausos para los gotas de ácido! ¿Cómo estamos chiquillos? Ustedes tienen que decir floreros. ¿Cómo estamos chiquillos? ¡Sí! Esas son mis chiquillas lindas cuando eran cuadras. Aplícale el centro y dice así. Unos guarachitos para que todos bailemos chiquillos. ¡Vamos y dice! ¡Aorriendo frío! ¡Por Dios que son jaletitos! ¡Un pasito adelante! ¡Voy por baraja! Bailemos borracha y bailemos allá. ¡Un pasito adelante! ¡Un por mar deja! ¡Bailo por baraja y hago cállate! ¡Un aplauso y público! ¡Ero aplauso! Bien, ¿cómo estamos, chiquillos? Bien. ¡Salud! ¡Salud, salud! Y los 10, con un ruto que está aquí. Están esperando los torremotos, chiquillos. Vamos a ver, los que participen más, les vamos a regalar los torremotos ahora. Luego viene mi amigo Juanito Mines, a los pan, chicas. A ver, ¿cómo está la participación? ¡El grito! Vamos, vamos bien. ¿Quiénes son de Chinoé? ¿Alguien de Chinoé voló ahí en la Patagonia? A ver, ¿qué le damos en la mano los de la Patagonia? Los Patagonia, los Patagonia, ¿dónde están? Ahí, hermano, cuáles nomás, pero bueno. ¿Quién baila, chamonés? Todos, como a los Patagonia. ¿Quién está buenísimo ese? ¡Llámame! ¡Llámame! Ya, queremos bailar y chamonés. Ya, vamos, que aquí le vamos a regalar un torremoto más un anticucho. ¡Chiquito! ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Que vaya a ser caca! Ahí bajaba como 20 kilos al tiro ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!